Bueno, y por otro lado, fíjense que Geraldine Bazán recibió las mañanitas de parte de la prensa y vean su reacción tanto de ella como de Marta Julia al preguntarles pues por la polémica de su ex, de Gabriel Soto, de si terminó o no con Irina Baeva. Vamos a ver esto. Geraldine Bazán así fue recibida en un restaurante al poniente de la Ciudad de México, donde se reuniría con colegas del proyecto en el que participaba con Victoria Rufo. Y ahí explicó por qué está dudosa en celebrar su cumpleaños número 40. Este año como que, ay, como que sí quiero, pero como que hay en lunes, hoy justo, es como complicado, o sea, voy a ir a comer y no sé, cosas así. La rubia platicó sobre el retiro que hizo con su amiga Sherlyn, pero huyó cuando comenzaron los cuestionamientos sobre la supuesta nueva conquista de su ex esposo Gabriel Soto. La verdad es que estuvo increíble y vivirlo con ellas, un retiro así, es muy, muy, muy especial. ¿Y cómo les apoyó en todo este proceso de su embarazo y de que ella quiere buscar la niña, Sherlyn? ¿A quién, a Sher? Pues que yo sepa que también nos dé embarazada. Bueno, pero quiere buscar a la niña, que está buscando a la niña. Sí, sí, sí. Bueno, Sher, mi comadre es una mujer tan, híjole, tan inteligente, tan echada para adelante. Yo de verdad, yo la veo ir, venir, viajar. Yo lo hacía igual con Elisa y con Miranda las dos, voy, bajo, vengo. Pero ella es imparable también con André y lo va a hacer increíble con también su próximo bebé, que ojalá sea nena, si no es niño, está increíble. Pero bueno, ya empezó. Gracias, gracias. Nosotros queremos con Ernesto Laguardia. Los quiero, muchas gracias. Ernesto Laguardia fue otra de las celebridades que llegaron a dicho lugar, pero fue Marta Julia quien también prefirió no opinar sobre Soto. Tú sí quedaste en una buena amistad con Gabriel, o sea, le deseas buena suerte. Vete para el otro lado, porque allá, a la fila de allá. No voy a hablar más del tema, no, ya, ese tema se murió hace mucho tiempo. Qué gusto me da que hablen y que digan yo no. Disculpenme, pero yo de parejas yo ya no vuelvo a hablar. El productor José Alberto Elguero Castro defendió a su expareja Angélica Rivera de las críticas que aseguran ha abusado de las cirugías estéticas en el rostro. Está muy guapa, se mantiene muy bien, es una mujer muy bella y bueno, se cuida mucho, se cuida mucho. Pues está bellísima la verdad, está muy bien, nos llevamos muy bien y es una gran mujer, es una mamá maravillosa para mis hijas, siempre se ha cuidado mucho, es una mujer que es muy disciplinada en muchas cosas y está maravillosa. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Mira, Marta, Julia ya aprendió qué bueno que dice yo de ahí no opino, mejor para que no digan absolutamente nada, hace bien. Es que ya sería hasta absurdo que opinara, o sea, ya esa relación, ya, ya. Ay, pero cómo se le ha preguntado, ¿no? Eso sí nos ha dado material. Bueno, es que también Gabriel Soto en su momento declaró que Marta Julia había sido el amor de su vida, pero pues no terminaron bien.